Estas viendo uno por uno, repercusión Bienvenidos a uno por uno, opinión y libertad Ahora continuamos con la conversación con el gran Toshiro Obara Amigos, continuamos conversando con Toshiro Obara Aquí en el Centro de Estudios Cortazar En el marco de esta edición número 23, Feria del Libro Cortazar Guanajuato Estamos platicando en el bloque anterior justamente De que algo fundamental que pueden comenzar a hacer los seres humanos En su ámbito nuclear es tener mayor empatía Consideración sobre la situación del otro Tener sensibilidad sobre lo que entraña esto Y apelar a impulsar todas las actividades que sean posibles Para potenciar la educación emocional Que no se ha venido a arraigar Sobre todo en Occidente A diferencia en Oriente hay una filosofía Que entraña más el conocimiento de uno mismo Y en Occidente estamos totalmente desbocados al exterior Sin embargo yo pienso que México ha sido un país Que se celebra mucho la vida pero en familia Sí, yo he tenido la fortuna viviendo en dos culturas Entre la mexicana y la japonesa He sentido, el orgullo que yo he tenido siendo mexicano Es de que en mexicano todos somos parte de la familia Una vez cuando nos abrazamos Y ya somos parte de la familia Sentimos que ya nos decimos Ya somos primos, ya somos cuates ¿Te das consciente que ese valor está muy arraigado en México? Puede mejorar Puede mejorar Tiene todavía sus valores Pero creo que puede seguir adelante México yo sí creo que tiene mucha potencia para seguir adelante Porque la familia es la institución base de la sociedad Si no la cuidamos Y además decían que deberíamos apelar a nombrarla La primera institución de seguridad social Porque es quien te salva de muchas cosas La familia Así es Me enteré de que recientemente el Estado de Guanajuato Celebró el Día de la Familia Es un concepto que nosotros como Ryukai También le apreciamos bastante Nosotros mismos también hemos manejado eventos Que es Día de la Familia Para conocer qué son los valores de la familia Porque siempre y cuando Son las familias que siempre nos ayudan en los momentos necesarios Así es ¿Cómo define Paz Toshirobara? En japonés Paz se escribe armonía eterna Ah, ok Entonces yo realmente pienso De que mientras cuando podemos tener una armonía Entre las personas Y que eso permanezca eternamente Se puede decir que es una paz Entonces no nada más Estamos hablando de una situación En donde no haya guerras Pero tenemos que buscar una armonía Entre las personas Y es en lo que yo también busco Aspirador de la paz mundial ¿Crees que el evento de Hiroshima y Nagasaki No está siendo totalmente valorado Como un pasado Que debe ser reconocido por esta repercusión Que ya ha hecho estragos en este presente? A ver, si no lo entendí No estoy seguro si entendí bien Me lo puedes poner de otra manera ¿Crees que se ha reconocido el valor de este pasado? Del impacto que causó la bomba atómica En Hiroshima y Nagasaki Ah, claro que sí En su justa dimensión Lo que no se ha dejado Es hacer una ceremonia conmemorativa En ese preciso día En el preciso momento En el preciso hora En esa hora Siempre las víctimas y sus familiares regresan Para recordar Para que eso ya no sea parte Para que no nada más sea parte de la historia Pero para seguir transmitiendo el mensaje Ahorita yo pienso De que muchas de las identidades de Hiroshima y de Nagasaki Consideran que nosotros somos Nosotros los únicos que podemos transmitir este mensaje Porque nosotros somos los que vivimos Por lo tanto Ahora me gustaría pensar Que ahorita la gente de Hiroshima y Nagasaki Y también el pueblo japonés Consideran de que siendo Japón Nosotros podemos tener este voz De poder transmitir y seguir aspirando La paz mundial A que no se repite Sí, o sea Es un gran valor compartir esta experiencia que tuvo Japón Pero desde su propia perspectiva Y no para hablar acerca de odiar a alguien De venganza O de venganza No Se trata de aprendiendo de lo que es la historia Que es lo que nosotros tenemos de ver hacia adelante Exacto ¿Tú podrías describirnos El momento Cuando surge tu despertar de conciencia En descubrir tu vocación Por comunicar este mensaje Y abonar por la paz mundial? Me la puedo decir ¿Hay algún momento en tu vida Donde de pronto se dio Un despertar en tu conciencia Donde dijiste Esta es mi vocación Tengo que luchar Porque haya mayor paz En el mundo Yo, gracias a entender Yo, como les había explicado Yo nací como hijo de japoneses Sí Aquí en México Me considero mexicano Si se dan cuenta Pues mi español es mexicano Pero no tengo acento asiático Digamos Y sin embargo Sí viví una situación De discriminación Pues caminando en la calle En la ciudad Volando Sí, el típico El chino caminando Y lo tomaba Así abiertamente Pero también comprendo De que Si eras parte del idiocincrasia Ignorancia No sé Pero Pero también nos damos cuenta O sea No nada más No me quejo de ellos Pero Lo trato de tomarlo Me ha Creo que He tenido la fortuna La fortuna De que me han educado De no nada más Estar quejando De una cierta situación Pero tratar de aprender Que es lo que yo tengo Que aprender De este momento De este evento De este indisidente De lo que estoy viviendo yo Siendo ahorita Encargado De la oficina De las actividades De Rayucay De nuestra agrupación En México En Estados Unidos Sigo con la idea ¿Cómo nosotros Podemos seguir Transmitir esta idea En buscar una armonía En donde nosotros Podemos ser alguien Para poder Alguien que escuche En un momento Que alguien lo necesita Ajá Entonces Siempre La experiencia Que yo viví en México Siendo hijos De japoneses De una manera u otra Creo que sí Gracias al mestizaje Digamos De la identidad mexicana Y mi identidad japonesa Me ha creado A ser una persona Que soy yo Y ahorita Que soy muy contento De quien soy ahorita También siendo padre De tres hijos También me levanta La conciencia Yo ¿Cómo puedo mostrar Un ejemplo Para que yo pueda Seguir adelante Y que también Mis hijos También puedan aprender De lo que yo estoy haciendo Tal como yo he aprendido No nada más De mis padres Pero de los vecinos De todas las amistades mexicanas Que nos han apoyado A nuestra familia A un grupo de japoneses Que llegaban ¿Tienes algún punto de vista Respecto a lo que está sucediendo En Medio Oriente? En el Medio Oriente No tengo suficiente conocimiento Para poder Hacer un comentario Grande Pero Realmente sí Estoy consciente De que existen Razones políticos Económicos también Realmente Sí me duele Al escuchar Mis comentarios Son más Como en cuestiones De un padre Al perder un hijo De tantos años ¿Cómo le duele? ¿Cómo le duele? Entonces realmente Deseo de que Que busquen Un punto de acuerdo Un punto de acuerdo En que puede terminar En una manera Muy Este Con armonía Sé que es muy difícil El reto Pero Espero que Las personas que están En eso Pues pueden buscar Una solución ¿Consideras que Estados Unidos De Norteamérica Debería apelar A desarmar Sus armas nucleares En beneficio De poner el ejemplo Ante el mundo Y ser parte Del cambio Por la paz mundial? Tengo Sí No Eventualmente Sí sé que El presidente Obama Ha ganado El premio Nobel Haciendo sus comentarios De que un día Podemos llegar A ese momento Y sí estoy de acuerdo Sí me gustaría Y con mucho gusto Nosotros en nuestra organización También estaremos trabajando Para este Esta Esta meta Pero también Tenemos que seguir También Tenemos que estar conscientes De la realidad Que todavía nos falta Mucho trabajo En que no En mañana No No significa que mañana Podemos desarmarnos Inmediatamente Todavía falta mucha Plática Muchas negociaciones Comprenderlos más Siempre tener conciencia De que siempre existen Diferentes perspectivas Cuando estamos hablando Del mismo tema Y ver Cuáles son los intereses Comunes Que nosotros buscamos Como 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 humanos Sé que cada país Tiene que representar Sus ideologías Y sus intereses Personales Pero También queremos Saber si podemos Salvar una perspectiva Más grande Como nosotros Como humanos Que es lo que nosotros Debemos estar más conscientes Para poder Dejar un futuro mejor Para nuestros A los que siguen ¿Qué opinas Que se haya despertado Mayor racismo Clasismo En los Estados Unidos De Norteamérica? Y xenofobia También ¿Verdad? Sí Siendo Japonés Mexicano Viviendo en ese país Tengo Muchos sentimientos Mixtos Sí entiendo Los puntos de vista De latinos De mis queridos Compañeros latinos También sí entiendo Qué es lo que opina La población japonesa Pero también siendo Estando Viviendo en la sociedad Americana Sí entiendo Los diferentes Puntos de vistas No Yo no tengo Yo no puedo Ser Este Representante De una idea Digamos De aquellas Pero También Este Todas las discriminaciones Llegan Porque Nos desconocemos Entonces Regreso al comentario De que tenemos Que conocernos más Tenemos que Platicando más Conocernos más Para que Nosotros podemos Buscar un punto De acuerdo Que son los intereses Comunos Que uno puede tener Para que Las discriminaciones Ya las bajen más Que no haya Tanta tensión Entre la gente ¿Qué piensas Y qué sientes De venir aquí Al estado de Guanajuato Con la violencia Que se está palpando En este momento De tremenda violencia En México Y en este estado Muchas personas Cuando yo digo Que Bueno Muchas personas Cuando yo visito A Japón O cuando estoy En Estados Unidos Me dicen ¿De dónde eres? Soy de México Y dice ¿Está bien allá? Pues Yo estoy vivo Ahorita estoy vivo Sé que son cosas De que tenemos Que estar conscientes En dónde estar Con quién Y a qué hora ¿Verdad? Sí me duele De decir De que México Es un país Muy peligroso En este momento Me duele mucho ¿Pero lo consideras así? Pero sí Pero tampoco No lo quiero considerar Que no vayan A México Porque yo sí conozco El aspecto bonito Del aspecto Maravilloso De México Y yo Con mucho orgullo Me pongo la camiseta verde Cuando está jugando México Aunque sea con los japoneses Yo me pongo la camiseta verde Para dar porra a México Así Tomo conciencia De que Me gusta la frase Cuando dice Como México no hay dos Estoy De acuerdísimo En tanto las cosas positivas Y las negativas Pero México Yo sí Especialmente cuando llego Aquí en el estado de Guanajuato Yo Aprecio Los esfuerzos De los héroes De la nación Empezando desde El cura Hidalgo Y todas las personas Que trabajaron Para levantar este país Ese esfuerzo Yo creo Que al llegar A Guanajuato Yo sí siento De que el sangre Sigue viviendo aquí Y de que Desde Guanajuato Puede empezar a cambiar Las cosas Y él también También tenemos que conocer Qué son las realidades Que estamos viviendo En este momento Y empezar a tocar Detalles Un poquito a poquito Sé que es Estoy muy seguro De que desconozco Todavía muchas cosas Pero yo siempre Cuando llego a Guanajuato Y cuando estoy Con mis compañeros Con los queridos familiares Que siempre me reciben Con los brazos abiertos Pues estoy Yo estoy con la conciencia De que Gracias a los antepasados De los guanajuatenses El México Que vive hoy Lo tenemos ahorita Sin ellos Sin el esfuerzo De ellos México no estoy Y yo No hubiera nacido Como mexicano Como hijos de japoneses ¿Quieres abonar algún mensaje Para cerrar esta conversación? Muchísimas gracias Gracias por la invitación Siendo Estoy muy orgulloso Y muy contento De poder estar aquí En esta Vigésima Feria de Libro Muchas felicitaciones A todos Mi pueblo de Cortázar Como reyukai Nosotros Seguimos transmitiendo El mensaje De que los cambios No te lo van a dar alguien Sino los cambios Deben empezar De nosotros mismos Los esfuerzos Los cambios Cuando buscamos Un desarrollo Lo tenemos que empezar De nosotros mismos Siempre y cuando Nosotros tengamos Conciencia De que nosotros Tenemos la potencia Y el poder La podemos cambiar Si la podemos hacer Nosotros En la Europación Reyukai Seguimos con nuestras actividades Para poder apoyar A la comunidad Y así poder crecer Y seguir adelante Al futuro Porque queremos Que nuestros hijos Puedan vivir Un futuro mejor Que la que estamos viviendo En este momento Le agradezco mucho Toshiro Obara Por esta conversación Previa a su presentación Aquí en el Centro de Estudios Cortázar En el marco De la edición número 23 En la Feria Libro Yo soy Eri Javier Huerta Y espero verlo En una próxima conversación Aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad Hasta pronto Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!